El Instituto Nacional de Rehabilitación Y también un saludo para los pacientes, los que vienen aquí en búsqueda de una atención adecuada, con tecnología, pero como bien lo ha resaltado la doctora Zulema, una atención cálida, una atención de persona a persona, que es lo que más necesitamos en general en la sociedad. Yo vengo hace un momento de realizar una actividad aquí en el sur, en Punta Negra, donde la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables suscribía un acuerdo con el alcalde de Punta Negra para hacer los máximos esfuerzos para atender a la niñez y a la población adolescente, porque como bien lo hemos mencionado, este es un gobierno que tiene muchas tareas, muchos retos, muchos objetivos, pero siempre buscando como el eje de todo lo que hacemos, no perder el ser humano. Nuestro país tiene múltiples necesidades, pero todo tiene que ser en función de cómo hacemos para que las personas sean mejor atendidas, tengan un mejor nivel de vida. Por eso cuando hacemos tanto esfuerzo en invertir en una carretera, no es para poner asfalto, para tractores, el objetivo es comunicar a personas, a los productores agrícolas que lleguen a las ciudades. Cuando decimos vamos a hacer obras de saneamiento, no es la tubería, no es la zanja lo importante, lo importante es que después van a tener agua potable las familias. Por eso cuando vemos esta obra de infraestructura, aquí vemos qué significa, yo le pregunto a la ministra, como especialista en el sector salud, le digo, es muy bonita la infraestructura, impresiona ver una infraestructura nueva, pero ¿para qué sirve? Y es para dar una mejor atención a tantas personas que requieren rehabilitación y que muchas veces, por más esfuerzo de sus familiares, si no tienen, primero, especialistas que conozcan el tema para determinar el proceso de rehabilitación que requieren, pero además los aparatos necesarios, porque puede haber mucha voluntad, pero si no hay el equipamiento, el proceso no es completo. Pero adicionalmente a ello, y eso es lo que quizás hay que destacar, que aquí además de la rehabilitación física de los pacientes que vienen a esta institución, inmediatamente hay un esfuerzo de reinserción en la sociedad a través de talleres que acabamos de revisar, de supervisar y vemos el producto que realizan los propios pacientes. Así que la inversión está plenamente justificada, porque estamos atendiendo a las personas, pero incluso en esta oportunidad doblemente justificada, porque son personas que necesitan no sólo la atención que debemos dar a todos, sino un poquito más, precisamente por el requerimiento que ellos tienen. Así que haber triplicado, de tener alrededor de treinta y tantas camas, llegar casi a cien camas de hospitalización, demuestra el esfuerzo que estamos haciendo como Estado en dar una mejor atención, tener mejores ambientes, mejores máquinas, equipamiento. En este caso en particular, aquí hay la suma de esfuerzos. Hay una inversión clara del gobierno que se complementa con una inversión de la cooperación japonesa. Y todos juntos hacemos un conjunto de estructura, de equipos, pero principalmente de personal entregado al servicio de las personas que lo requieren. Así que la felicitación a la directora, pero en nombre de ella, a todos ustedes, que con su entrega, su compromiso, estamos mejorando el nivel de vida de muchas personas que lo requieren. Y seguiremos en este esfuerzo de mejorar el servicio de salud, que es un servicio básico y elemental, y que es prioridad de nuestro gobierno, y que estamos trabajando incesantemente para mejorarlo. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que han participado en este excelente resultado. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.